Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Soy Elisa Hernando, soy la CEO de Red Collectors y de Arte Global y hoy tenemos una nueva charla de miércoles de arte. Queremos dar las gracias a cuatro galeristas, cuatro galerías de Madrid, que se han apuntado a nuestra charla para que nos hagan un recorrido de su mano y podamos conocer mejor su galería y la exposición que tienen actualmente. Quiero deciros que esto lo estamos haciendo con motivo de apertura, el Gallery Weekend de Madrid, que podéis visitar online en nuestra página web hasta el 12 de noviembre. Si no estáis físicamente en Madrid o si estáis en Madrid, os animamos que vayáis todavía a las galerías porque todavía muchas de ellas tienen la exposición disponible. Pues nada, como sabéis, tampoco quiero hablar mucho rato porque hoy tenemos cuatro invitados para que dé tiempo a todo. Entonces voy a dar paso primero a Dora Calvo. Entonces, a Dora, si te parece bien, vamos a hacer un orden alfabético. ¿Enciendes tu altavoz? Eso es. Y pues nada, si te parece bien, nos presentas la galería y la exposición de Juan. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Encantada por compartir con todos vosotros esta jornada de arte a través de Zoom. Y nada, antes de nada me gustaría comenzar con una cita de Juan Hidalgo que ilustra muy bien cuáles son sus referentes en el arte. Bueno, dice, mi padre es John Cage, aunque me llame Hidalgo. Marcel Duchamp, mi abuelo, aunque no se llame Cage. El amigo de la familia, eres a ti. El amigo de amigos, buena aventura, tu Ruti. Bien, nos planteamos organizar una exposición sobre flores. Las flores en Hidalgo siempre han sido muy importantes en todo su proceso creativo, así como en su vida privada. Entonces, eso nos motivó para después de un tiempo duro, de un tiempo de pandemia, plantear una exposición que nos llevase a una situación más esperanzadora, más alegre, por utilizar un término fácil. Entonces, también fue motivado porque a partir del 18, cuando fallece Juan, su viudo, Carlos Astiarga, nos regala cada semana o con cierta frecuencia fotografías de flores, de flores bellísimas, que titula Flores para Juan. Entonces, pensamos que podía ser, al mismo tiempo, un homenaje a Juan de Carlos con estas flores, que además lleva, ha incorporado un vídeo, José Celaví, que como sabéis, el autor es el mismo Juan. Y eso es lo que, digamos, introduce a la, aquí lo veis, esto es lo que introduce, es la introducción a la exposición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues aquí, en este vídeo, van pasando fotografías bellísimas, de verdad, con esa música de fondo de José Celaví. Bien, la exposición la titulamos De barroca triste a barroca alegre, aunque el título inicial era De barroca alegre a barroca triste, el título original. Pero, pensamos en esa idea. Y bueno, os voy a presentar, dado que estamos ya en la galería, si queréis, os voy presentando cada una de las piezas. A mi derecha tenemos lo que son las barrocas, que es lo que da título a la exposición. No sé si nos lo puedes acercar. Es una pieza del 69, es una de las históricas de la serie erótica. Esta que estamos viendo de las flores no es exactamente a la que me refiero. Me refiero a... Me has dicho a la derecha, por eso te he entendido. ¿La derecha según entrando o cuál te refieres? A la izquierda según se entra. Esta, vale, perdona. Esta es una de las piezas de la serie erótica del 69, es una de las históricas. Y bueno, como veis, es una pieza que hace alusión al sexo. Es decir, Juan utilizaba las flores como metáfora, metáfora de vida, metáfora de política, de sexo. En fin, utilizaba las flores siempre con... siempre hay un sentido detrás, ¿no? No es, bueno, como en todos los casos, no solo la imagen que nos presenta. A continuación tenemos la imagen que está detrás de mí, que es Rosas rojas para Berlín. Es un homenaje que hace Juan en una ocasión que visita Berlín y entonces le dedica esta pieza a la anarquista Rosa de Luxemburgo. Si podéis observar, hay como un puntito a la derecha de Juan que se entiende como un resto de una bala, ¿no? Entonces es un homenaje a la anarquista, como os digo, Rosa de Luxemburgo. A continuación tenemos Una Cala Más, que es de la serie Una Más, sabéis que él trabajaba con series. Y a continuación tenemos otra histórica, que es Mujer Flor. ¿Te voy atrás? Esta es una histórica del 69. Sí, perdona. Aquí. Es una pena que no tenemos una buena imagen porque es una pieza bellísima. Y como veis, Juan se basa en la idea de emplear el cuerpo femenino como soporte, en este caso una flor carnívora, haciendo alusión al mito surrealista de la vagina dentada. A continuación tenemos Rosa y Espejo. Sí, perdón. Rosa, Espejo y Condón, de esta misma serie, de la serie Erótica. Y Juan utiliza el preservativo haciendo referencia a la acertividad, a la vida. También dándole la importancia de su uso en la década de los 80 como barrera contra el SIDA. Él fue un artista que también ya en los años 60 el tema de género fue también otro de los temas muy recurrente en Juan. A continuación tenemos una maravillosa flor que se llama Acaso, un ojo a matiz, en la que utilizan unos colores muy vivos. Pero el violeta y el verde son dos colores que él utiliza con muchísima frecuencia. Esa brillante de los colores quizás nos aporte un cierto humor que nos aleja de una melancolía a la que nos pudieran llamar los colores. Una platanera más es la siguiente. Bueno, algo que hice en mi vida. Y una platanera más, nuevamente de la serie Una Más, la cual, en palabras del propio Juan, es un recuerdo de cosas que se suman a otras existentes y conocidas. En esta pieza vemos nuevamente esa vinculación con la naturaleza y con el sexo masculino. Y finalizamos la exposición con el políptico Siete tríos rosa-rosae para Claude Monet. En esta pieza hay una evidente intención política con los colores. Si os fijáis en los colores de abajo, pues seguro que podéis encontrar cuál es su intención. Juan Hidalgo nace en el 27, en Palma de Mallorca, perdón, en Las Palmas de Gran Canaria. Y fallece también en Las Palmas en febrero del 18. Como sabéis, es un artista multidisciplinar. Bueno, su trabajo, desde la acción, uno de los primeros performers, desde la acción, la instalación, la acción fotográfica, la música, la poesía. Él venía de una formación musical. Entonces, tuvo mucha relación con Cage. Convivió y compartió y trabajó con Cage. Bueno, digamos que fue uno de los artistas, un artista muy relevante en los años 60 a nivel europeo. Y trabajó con los artistas más relevantes del momento, más importantes. Hizo exposiciones en los museos más importantes y en las galerías más prestigiosas de Europa. Como sabéis, fundó el grupo Zag, con Marchetti y con Ramón Barcé, grupo al que subieron después Esther Ferrer y otros artistas. Creo que fue un artista muy transgresor en su época. Fue muy valiente. Pero al mismo tiempo, todo su trabajo es muy sutil. Él estudió la filosofía zen. Algunos le consideran maestro, de hecho. Y eso se nota en toda su obra. Es decir, toda su obra es muy silenciosa, como su vida también. Para él la vida y el arte eran la misma cosa. Y los que tuvimos la ocasión de convivir con él, desde luego pudimos disfrutar de esa realidad, de esa cercanía, de esa sencillez, de esa sutileza para encontrar la belleza en aquellas cosas que la mayoría de nosotros nos costaría encontrarla. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues vamos, que si te apetece, lo dejamos para si alguien quiere hacer alguna pregunta al final, ¿te parece? Adora. Como queráis. Invitaros a que si podéis acercaros, ver las piezas, las fotografías son bellísimas. Y sí que es cierto que merecería la pena que las pudierais. Bueno, yo he visto que está Miguel por ahí, que está muy lejos, pero aquellos que estéis cerca, que os podáis acercar. Bueno, pues yo creo que si os parece, voy a... vamos a seguir. Espera un segundito que me salgo. Y vamos a dar paso a... A ver, dejar de compartir. Vamos a pasar con Angustias. Angus, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por apuntarte, por conectarte. Y la verdad es que en el caso, igual que en el caso de Adora, tenemos otra artista consagradísima, ¿no? Muy reconocida también, que es un lujo poder contar con estas exposiciones. Así que vamos a hablar de Concha. Adelante y te paso la palabra. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, ha sido maravilloso que ahora vaya a hablar de Concha después de Juan Hidalgo, que eran tan amigos y... ¿No? Me hace mucha ilusión y felicidades Adora por esa exposición maravillosa. Bueno, estar cerca de Concha es querer a Juan Hidalgo, porque continuamente habla de él y también nació Concha en Canarias, en Las Palmas, ¿no? Ella cuenta que fue un poco, bueno, casual, porque sus padres que vivían en el Sahara y entonces fue su madre a dar a luz allí en Las Palmas. Ella nace en el año 41, son 80 años los que ha cumplido este año y ha sido maravilloso trabajar con ella esta exposición, porque es una mujer tan activa que además interviene los espacios, es decir, como su condición natural es este instalacionista. Entonces ella decidió tomar el espacio, intervenir las columnas, que por supuesto continúan desde la planta baja a la entreplanta y de esa manera todo el espacio. Aquí podéis ver una de las columnas que tiene esta pieza que se llama Entre escritos autocensurados. Pero, Elisa, me gustaría ir un poco para atrás y mostrar una primera pieza que abre la exposición, porque es como una declaración de principios. Entre escritos, exactamente es esta, esta puerta del año 89, que es un retrato mental de Marcel Duchamp. La forma en que la forma en que Concha retrata es de alguna manera escribiendo el libro, pero bueno, lo escribe a la manera de Concha. El tema de la escritura lo vemos a lo largo de la exposición en diferentes piezas. Bueno, aquí lo que está en la puerta es escrito Marcel Duchamp, como ella lo escribe, M-A-R-I, hay un antecedente de esta pieza de un año antes del año 88, que es un ventanal, que es colección de la Caixa. Entonces, al abrir la exposición, una obra, bueno, tan declaradamente conceptual, pues ya estamos abordando la exposición individual de un artista conceptual. Y además es importante destacar que no había hecho una exposición en una galeta privada en Madrid desde el año 38, con Ángel Romero, ¿no? Si caminamos, aparte de ver las columnas, como les comentaba el site específico, podemos ver que aquí a la izquierda y un poquito más al fondo, de allá en la esquina, tenemos tres piezas que tienen que ver con la comunicación, que Concha siempre ha atendido mucho ese tema. En este caso es New York Times del año 82, que es una pieza que estuvo también en la Reina Sofía, ella se llama, una página del New York Times es igual a 100 páginas de estéticas. Lo que hace es fragmentar geométricamente la composición de la página del New York Times y hacer alternativamente diferentes composiciones posibles, ¿no? Eso le llama páginas de estéticas. Luego, más adelante, tenemos otra del periódico El País, que es el resultado de una performance donde, es aquí a la derecha, más atrás, más girando un poquito, allá vamos de la angüesta exactamente. En la mesa está la palabra interferencia, en medio, y luego los vasos están en páginas del periódico El País del año 98, que ella hizo una copia reducida en acetato y luego los quemó dentro de cada vaso. Ahí se encuentra no solamente el color de haberlo quemado, sino están todas las cenizas y restos, ¿no?, en esta parte. Y luego, otra pieza también dedicada a la comunicación es la televisión. La televisión, que se llama Ingredientes de menú del día, lo que se ve es un vídeo que ella ha hecho que se trata de un colás de la televisión basura. Esta pieza la ha hecho diez días antes de que inauguráramos la exposición. O sea, hablamos de la televisión basura de ahora mismo, ¿no?, súper reciente. Porque en ocasiones ha hecho otras piezas de menú del día que a veces estaba la televisión, pero la televisión emitiendo a tiempo real una emisión. En este caso no, lo que vemos es un colásquillo de vídeo que ella ha llevado a cabo. Luego, también en tema de vídeo, tenemos aquí delante, en la parte de arriba, un vídeo que también es caminando entre. Claro, los vídeos es difícil en el 3D porque no se pueden reproducir, pero en los casos de ella, con diferentes calzados, en diferentes épocas, con diferentes situaciones, en diferentes ciudades, diferentes suelos, se llama caminando entre. Tenemos aquí también la pieza, digamos, principal de la exposición. Tan principal que es una instalación que ocupa toda la doble altura de la galería y que es la que le dio a la exposición de Reina Sofía. Aquí se puede ver muy bien. Son fotografías de hitos revolucionarios, siempre con sus textos autocensurados. En el caso de los que no tienen imagen, ella habla de episodios revolucionarios que no tienen por qué ser políticos, pueden ser culturales, que no fueron fotografiados, que no fueron registrados. Y por eso los deja en blanco solamente con la censura. En la sala de aquí, de la izquierda del fondo, tenemos dos instalaciones. Unidad de transferencia, que es la que está a la izquierda. Esta, bueno, esta es, a no ver, y esta es unidad de transferencia. Se puede ver reflejado estos muñecos de superhombres, bueno, ya sabes, de Iron Man, todos estos muñecos con los que juegan los niños. Esta pieza tiene como antecedente otra con barbies, que también muy interesante, porque lo pone en la parte del reverso del asiento, que se refleja en un espejo, ahí abajo, donde hay unos textos. Esta, la otra instalación, que está a la derecha, se trata también del camino del caminar, y es este, el referente mental de Hannover. Es una pieza muy especial, que no se puede apreciar aquí el papel, el papel está todo escrito, incluso a la hora de desenvolverlo, la huella, ahí como hicimos una grabación, porque es un poco performático el montaje en sí, ¿no? Y luego, si quieres, podemos subir a la parte de arriba. Es interesante destacar ahora al subir, que la escalera también la ha intervenido. Se llama la intervención que ha hecho caminando entre letras. Yo creo que sí lo vamos a alcanzar, mira, por lo menos estas últimas letras de arriba, las podemos alcanzar a ver. Sí, yo creo que... Y ya, ya en la parte de arriba, nos encontramos con la instalación medida, son cajones que tienen una medida de grano, que es media zanera, y la palabra medida es parte importante de la pieza, tanto por sus letras de metal que se encuentran en cada uno de los cajones, hasta formar la palabra medida, como las letras que en el cristal de encima y en el papel de dentro siguen trabajando. Como podéis ver, las columnas vuelven otra vez a delimitar el espacio que vienen las columnas de abajo y suben. Y la palabra entre, cortada a la mitad, es como si se metiera por el suelo y como si subiera por arriba de la columna a la pared. Esta pequeña pieza, que es una sopera, es una obra reciente, que se llama Sopa de letras, y que ella, con una sopera muy antigua y muy barroca, la ha autocensurado en rojo y ha metido una bandera de la comunidad también autocensurada, por eso lo de Sopa de estrellas. Esta pieza nunca se había visto porque es ahora la hecha para la exposición, es obra reciente. Y luego aquí a la derecha hay una instalación, esta de aquí, de la que os quiero contar, porque creo que es muy interesante toda la anécdota que rodea a esta instalación. Es a la vuelta. La tenemos justo lisa, atrás. Esta pieza, exactamente es esta que forman esta fotografía y la estantería. Esta pieza, ella hizo en Gras, en Austria, una intervención en un edificio. La intervención es broken utopis, ¿no? Y cuando a los dos días fue a fotografiarla, se encontró con que había un mercadillo dentro de ese edificio, que además una señora había colocado sus cositas que vendía, tan colocaditas, los marcos, la muñeca, y probablemente no se había dado cuenta que de alguna manera ella sentía que estaban dialogando con su intervención. Su intervención solo eran las palabras que en diferentes partes del edificio, tanto por fuera como por dentro, insistió en ponerlas en lugares estratégicos. En eso consistía su intervención. Pero al encontrarse con esta casualidad que le fue dada por esa vendedora de cositas, pues quiso comprar algunas cosas parecidas para sacar la imagen y hacer una instalación en gran formato, la imagen con la repisa, con objetos que de alguna manera recuerdan a los que la señora estaba poniendo para la venta. me gusta contaros esto porque no deja de ser una casualidad lo que concha se encuentra y queda maravillada, ¿no? Entonces es de alguna manera como un artista conceptual también se encuentra el objeto encontrado y lo modifica, ¿no? Y esto me parece interesante. Bueno, luego hay esta pieza que también es histórica, esto es lana de esquila de tres colores diferentes de oveja. Hace un poco la reflexión, se llama Diario Límite Interior, un poco la reflexión de esas bancas que en las casas de campo o en las fincas siempre había que se dormía la siesta, dormían los perros, es decir, esa relación de la banca con el dormir en estas zonas rurales, ¿no? y luego estas obras del año 91 que son X metros cúbicos de Ciudad Real es un collage de fotos de Madrid pegados en Iron Fist. Esto es del año 91 y el Iron Fist en esa época era un material que se usaba bastante. La verdad es un plástico que da unas civilizaciones muy interesantes y a ella le encantó. No es una instalación a diferencia del resto de la exposición, son piezas únicas, individuales. Lo que pasa es que ya quiso colocar todas estas. Y luego, pues para terminar nada más, en la biblioteca, que no sé si se haya fotografiado algo, tenemos toda una mesa de documentación tanto de las monografías de Concha Jerez como del trabajo de Concha y Pepe o como de Concha en algunas exposiciones colectivas. Y bueno, pues yo creo que en resumen, esta es la exposición que tenemos en la galería hasta el 10 de noviembre. No te oigo. Perdón, me había quitado el sonido para no molestar. Muchísimas gracias Angus, súper interesante la verdad y por el recorrido de la exposición que os recomiendo que no os la perdáis. no quiero enrollarme mucho porque son y media para poder pasar a Pati. Álvaro, lo siento, te toca el último. Eres caballero. Caballero. Y vamos a dar paso a Pati que bueno, es otro tipo de exposición y otro tipo de artista también, pero también súper interesante. Entonces, bueno, pues adelante Pati y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a compartir la pantalla. Vale, voy a decir cuatro cosas sobre la galería antes de empezar con la artista que exponemos actualmente. Para los que no nos conozcáis, somos una galería que nació en Londres en 2015 que trabajamos con artistas jóvenes que nos gusta tratar un arte que habla del aquí y del ahora, del momento que estamos viviendo ya sea a través de los materiales que utilizan los artistas o de los conceptos a los que aluden y bueno, y luego tenemos un interés especial por el cuerpo que en esta exposición lo vais a ver muy bien y por lo performativo por la idea de la acción que no quiere decir una performance en el sentido más estricto de la palabra tal y como lo conocemos sino un concepto de performatividad en un sentido más expandido como quizá definió en su momento Catherine Wood que es la comisoría de performance en la Tate Modern en Londres en su libro Contemporary Art Performance en Contemporary Art que publicó hace un par de años. Podemos empezar con la exposición al menos que haya una imagen y empiezo a hablar de Belén Uriel que es la artista que traemos hoy. Belén es una artista madrileña joven que actualmente está fincada en Lisboa estuvo muchos años viviendo en Londres y el medio principal de Belén es la escultura. Utilizará la escultura utilizará dos materiales para esta exposición y uno muy recurrente en toda su práctica artística que es el vidrio y luego en este caso tenemos vidrio y metal. Hay dos piezas en bronce en las que hablaré luego pero el vidrio es como el material estrella. Un elemento recurrente en la práctica de Belén Uriel quizá cabe mencionar que el año pasado tuvo una individual en el Centro de Arte 2 de Mayo que quizá algunos de vosotros pudisteis verla la exposición se llama Bonanza y luego ha estado en varios sitios tanto en España como internacionalmente entonces quizá os suene su nombre. Bueno, Belén es una artista que trabaja con el objeto con el objeto producido por el hombre y para hacer referencia precisamente a esos usos que hacemos del objeto y a las formas los hábitos sociales que tenemos en nuestras actividades diarias. Son objetos de uso común son objetos que están a su alcance y para esta exposición en concreto que se llama Rayo Verde lo que ha hecho Belén es trabajar con objetos que todos ellos se relacionan con ese salir al exterior precisamente en un momento en el que salir al exterior era peligroso y qué objetos tenemos para protegernos de ese exterior supuestamente peligroso cuando salimos en actividades de ocio y salimos al campo nos vamos de camping o bueno en toda esa mediación entre el cuerpo y la naturaleza todos esos objetos que inciden en esa relación no son objetos de por sí que ya compre y ya está sino que los utiliza como modelos o como moldes para luego crear estas piezas en vidrio quizá podemos hablar de podríamos ponernos en esta de aquí lisa en esta verde exacto no sé si nos podemos acercar para verla un poco mejor y quizá empiezo explicando esta de aquí de frente sería mejor para verla exacto por aquí vale bueno la verdad es que no le hace ninguna justicia a este programa pero bueno os invito a venir a ver la exposición esta pieza en vidrio que además cuando le da el sol de las ventanas es una pasada como se ve es un objeto hecho en vidrio y para para hacer esta forma que veis ha utilizado las una silla muy clásica que es la silla monoblock que es esta silla blanca de plástico que todos hemos visto en infinidad de ocasiones que de hecho está tan presente en todas partes que ya ni la vemos que se vuelve un poco invisible y son las patas de la silla piladas y el negativo por decirlo de alguna manera con esta con este material de vidrio no sé Elisa si te puedes poner delante para verla para ver esto que cuento porque así de lado es como complicado verlo exacto como más el siguiente no sé bueno sí ahí ahí al menos se entiende un poco mejor la pieza se llama Rayo Verde que es la que da título a la exposición y bueno todas las las piezas de vidrio siempre van acompañadas de estructuras de metal son estructuras de metal que Belén Uriel va a concebir específicamente para estos objetos y que remiten mucho a ese mundo industrial y a esas estructuras plegables transitorias que todos conocemos de pues las de tiendas de ropa o de de otros de otros lugares ¿no? siempre hay esa dicotomía en el trabajo de Belén entre algo muy orgánico y algo muy industrial esta pieza aquí no se aprecia mucho pero la parte del vidrio verde parece casi como una planta ¿no? y tiene esa cosa un poco de de algo como orgánico el vidrio si si habéis visto vidrio en otras exposiciones de arte probablemente estamos más acostumbrados a verlo en formato de vidrio soplado ¿no? que tiene precisamente un preciosismo del que Belén quería huir entonces estas piezas están mucho más son más mates y tienen otra otra cualidad otra calidad ahora Elisa sí que nos podemos ir a esta que tiene como una forma de mariposa que está a la derecha ahí vale esta pieza se llama Parapaná que Parapaná en portugués porque Belén vive actualmente en Lisboa quiere decir mariposa y es una pieza hecha con vidrio también la estructura es de metal las dos alas de la mariposa por decirlo de alguna manera están hechas de vidrio de unos colores que nos recuerdan a la mariposa monarca también que para Belén era un modo de hacer alusión a una mariposa que es la única que realmente viaja de Estados Unidos a Europa cuando migra y para hablar también de esa migración de esa cultura del cuerpo y esa obsesión del cuerpo que tenemos hoy en día con el culturismo y el bueno y el trabajarlo constantemente que en gran parte heredada de Estados Unidos si nos pudiésemos acercar más en la pieza veríais que está como duplicada estas alas y en su versión singular como una sola pieza una de las dos es uno de estos elementos que tiendas como Decathlon venden para hacer deporte con las que puedes hacer flexiones o abdominales yo no hago mucho deporte pero bueno se pone en el suelo y se hacen estos ejercicios como para ejercitar el vientre fijaros que parecen una especie de insectos algo como extraño que nos recuerda a esa naturaleza a esa parte más orgánica pero que al mismo tiempo alude a estructuras muy sólidas y muy industriales que quizás son más obvias si ahora damos la vuelta Elisa a la pieza más grande que hay justo detrás de nosotros de la que cuelgan ahora veréis estos cascos desde aquí yo creo que se ve perfecto no la movería mucho estas estructuras pues son las que os contaba las típicas estructuras de display que podemos tener en una tienda por ejemplo como Decathlon lo que pasa que Belén las ha alterado ligeramente para dar la sensación de un árbol de una ramificación como si fuese algo mucho más orgánico y estos cascos que cuelgan hechos de vidrio pero con estos colores tan peculiares que si pudierais verlos de cerca os recordarían más a frutos de un árbol por ejemplo tienen de hecho el negativo de una hoja o la silueta de una hoja en su interior son la verdad es que son bonitos son interesantes de ver en vivo luego si nos podemos ir bueno esta pieza se llama N.S.O.E Norte, Sur Este y Oeste y bueno y como os decía todas estas piezas saluden a esa idea de salir al exterior esta es una pieza peculiar esta en la que estamos ahora si podemos volver a ella se llama Pulso que en portugués vale esta pieza se llama Pulso y es una no sé si estas estructuras son muy identificables visitantes que han venido a la galería las han comparado como si fuese una cámara una máscara de gas en realidad no son más que muñequeras unidas también hechas en vidrio y con este degradado que veis queda como una especie de objeto y de cuerpo extraño con este elemento de tensión entre las partes y con esta estructura otra vez de metal que nos puede remitir a todos estos formatos más transitorios de tiendas de ropa y etcétera y que en este caso adquiere un carácter un poco más no solo de la ramificación de un árbol también sino incluso como si fuesen las venas de un cuerpo que teniendo en cuenta que la pieza se llama Pulso pues tiene un sentido que sea así esta pieza de aquí del fondo pequeñita si nos podemos acercar mira desde aquí se ve muy bien está hecha en bronce es una de las dos piezas de la exposición que no están hechas en vidrio que están hechas en bronce la pieza se llama traba la estructura esta de verde que veis de metal es también una estructura muy común de display que encontraríamos en tiendas de este tipo pero con la elegancia de girarla e inclinarla levemente y hacer que parezca que este objeto de bronce te lo puedes llevar puesto no sé si se entiende muy bien el objeto de bronce parte de un objeto original de uso cotidiano al que todo el mundo está habituado a él que básicamente es la cinta de una mochila las asas de una mochila quien de nosotros no ha estado cargando una mochila de jóvenes pues ya sea como estudiantes o como trabajadores siempre es un poco al llamarse traba y al estar hecha en bronce y al hablar del peso por lo tanto bronce nos habla también de ese peso que todos sufrimos en nuestro día a día o disfrutamos depende de cómo se mire en nuestros trabajos en nuestros estudios esa idea de la carga y del peso se llama traba y luego otra peculiaridad que tiene no sé si se puede ver frontalmente pero si venís a la galería podréis verlo mejor está hecha siguiendo las proporciones de la propia artista el negativo digamos que queda en esa asa ese cuerpo que insinúa es el propio cuerpo del artista es decir hay una relación muy íntima de Belén con los objetos que trabaja y de hecho no lo he dicho para las piezas de vidrio pero las de vidrio por ejemplo tienen que estar una semana entera en el horno es un proceso súper largo hay toda una parte de accidentes que ella no puede prever y que invita como parte del resultado del trabajo y hay una relación quiero decir como muy estrecha muy íntima de ella con estos objetos con estas piezas ahora no sé si nos podemos ir justo al otro lado de la galería para ver las dos últimas ya que tenemos es interesante como en un momento en el que bueno hemos pasado la pandemia que hemos pasado pues que Belén precisamente que siempre va a hacer alusión a objetos que están en un contacto directo con la piel y con el cuerpo que reciben el cuerpo como ahora se va a fijar en objetos que protegen el cuerpo en ese salir al exterior después de considerar el exterior como algo de lo que había que protegerse y aquí es donde antes que os comentaba que nos interesan obras de arte que hablen de la aquí y de la ahora pues en este caso se cumple también siendo obras de este año pues si en algún momento dentro de muchos años se habla o se estudia sobre ellas se podrá entender una circunstancia histórica muy concreta que hemos vivido mundialmente esta pieza de aquí hace alusión a un cuerpo fragmentado tenemos la muñequera la parte de la muñequera arriba a la izquierda esta parte un poquito más grisita que es el mismo objeto que teníamos en la pieza de pulso de la que hablaba anteriormente tenemos una rodillera abajo a la derecha de este verde más clarito tenemos una espinillera bueno son objetos que protegen partes del cuerpo podemos hablar de un cuerpo fragmentado sobre todo tengamos en cuenta que siempre estamos hablando de vidrio que el vidrio es un material que al fin y al cabo tiene esa condición de frágil aunque estas piezas son bastante resistentes pero bueno tiene esta condición de algo frágil y delicado en realidad es una forma muy bonita muy metafórica de hacer alusión a la propia fragilidad del cuerpo y de esa fragmentación del cuerpo luego con esta estructura a modo de paraguas también haciendo alusión a todas estas estructuras industriales a las que estamos súper acostumbrados todos nosotros y hay una última pieza justo detrás en la pared que es traba 2 que es el concepto es el mismo que os explicaba para el anterior está hecha también en bronce en bronce porque si vamos a hablar del peso y de la carga pues qué mejor que utilizar un material pesado como el bronce y en este caso son tres cintas de mochila como veis solapadas y de ahí ha podido hacer la pieza en bronce es importante decir que Belén trabaja de un modo que el molde no puede ser recuperado es decir no sería posible hacer otra pieza igual es única porque es una forma como es el modo que tiene ella de conseguir esta precisión de detalle que tiene el bronce luego a la hora de enseñarnos el objeto del cuarto parte os invito también a que investiguéis un poco el trabajo de Belén ha tenido exposiciones también en otros lugares aparte de esta más reciente en el Centro de Arteos de Mayo en 2018 ganó el premio Piguete en Arco y bueno es una artista que yo que yo seguiría y nada muchas gracias no te oímos Elisa que sí que la verdad es que es una artista súper interesante que es joven pero la verdad es que tiene mucho reconocimiento y se tiene un currículum gracias por la por la presentación y pasamos ya a Álvaro la última exposición en este caso de Rafael Canogar hola Álvaro ¿me oyes? Sí, te oigo perfecto vale, perfecto fenomenal bueno pues adelante preséntanos la exposición vamos a visitarla contigo bueno tenemos la exposición de Rafael Canogar que se llama Origen y toda esta exposición nace del confinamiento él cuando empieza la pandemia tiene 86 años no sabéis un poco quién es Rafael Canogar uno de los fundadores del grupo El Paso es el único que de hecho que queda vivo y tiene ya 86 años y cuando empezó todo el tema de la pandemia pues claro él estaba bastante preocupado porque además sufre de algunas cosas pulmonares entonces decide marcharse a Marbella lo decido sobre la marcha porque fue todo también muy rápido y cuando llega allí claro no tenía no tenía materiales para trabajar tenía el estudio desmantelado y Rafael es una persona que un día sin trabajar bueno dos ya se pone muy nervioso y tres ya mata a alguien si no trabaja y se puso inmediatamente a buscar materiales para a través de Amazon para poder hacer para poder empezar a hacer ciertos trabajos y de ahí pues pidió plásticos pidió cartulinas pues óleos y acrílicos y cuando ya tenía todo ese tipo de materiales empezó a trabajar y hizo unos papeles que están yo no sé si puedes ir allí Elisa en la ventana grande a la izquierda no más a la izquierda justo al lado de ese negro y rojo pero en la ventana esos son los papeles que se llaman confinamiento y verano y eso es lo que consiguió trabajar en Marbella a raíz de eso se dio cuenta que le gustaba ese efecto que hacía los plásticos en las obras y que era un poco reflejo de lo que es la sociedad actual que siempre estamos viendo pantallas estamos reflejados en ellas salimos reflejados y cuando estás viendo una cosa a la vez estás viendo otras aquí por los reflejos mientras ves un dibujo estás viendo una obra que hay atrás incluso otra persona que puede estar al lado tuyo lo estás viendo te estás viendo a ti mismo dice que esa sociedad está muy marcada por las pantallas y es cierto salimos reflejados siempre y entonces le gustó mucho ese efecto y ese concepto y decidió que tenía que hacerlo más más grande y empezó a investigar todo el tema del metaquilato empezó a hablar con muchos expertos en metaquilato y quiénes tenían las mejores fábricas y empezó a hacer pedidos y preguntando a diferentes personas que habían trabajado con ellos a ver cómo funcionaba el acrílico el óleo diferentes materiales con ese material que él nunca había usado al final y con 86 años se lanza a inventar algo nuevo y a buscar caminos nuevos cosa que me parece uno de los grandes hitos de Rafael es eso que no se para en un tema sino que avanza investiga busca y no se queda tranquilo hasta que lo consigue dominar entonces ya una vez que tenía pensado toda la idea de cómo usar el metaquilato empezó a hacer todas estas obras en esta exposición hay algunas que son más antiguas que son más antiguas te hablo de hace 14 meses y las últimas es que estaban recién hechas en su casa pero va evolucionando y va cambiando también el uso del acrílico en la obra aquellas por ejemplo la azul y la amarilla que están ahí esas son las últimas que pintaron las últimas que pintó y se ve también cómo cambian respecto a por ejemplo esta la roja grande que tienes aquí al lado la roja y negra cómo ha evolucionado y cómo va cambiando y ya hace ya hace mucho más fácil la técnica lo que hace es trabajar por adelante y por atrás el metaquilato él pinta los fondos por detrás y por adelante hace todo lo que es los barridos y para crear esos paisajes imaginarios que él cree que quiere representar hay paisajes hay viajes hay muchas cosas en los papeles por ejemplo ahora volvemos otra vez a los papeles tú ves muchos cuadros que ves muchos dibujos que representan muchos cuadros que él ha hecho en diferentes épocas en diferentes trayectorias y recuerdan hay veces que recuerdan muchísimo a unas épocas y luego a otras y la verdad es que es muy interesante ver los papeles y luego ver los cuadros y luego bueno pues el recorrido de la galería es pues estos tres diferentes formatos esto por ejemplo fue los últimos también que tenía pintados en su casa los tenía pintados y colgados en su casa y le dije tráemelos para los por el tiempo porque me parecían los tres maravillosos y le dije tráelos y los ponemos con el otro que va muy bien él se ha lanzado mucho a unos colores que no eran muy clásicos en su paleta los rosas por ejemplo nunca los había usado mucho y en esta exposición ha sido como más valiente a la hora de elegir colores hay algunos más tradicionales este por ejemplo es más más característico de su pintura y justo los que están enfrente que son los rosas que te digo que hemos hecho hay como una una composición de esos rosas son más más novedosos la verdad es que se ve genial está muy bien esto Elisa o sea yo siempre digo que hay que ir a ver las exposiciones que nos hace nos gusta que vengan a verlo claro mucho mejor pero la verdad si la gente no está cerca de Madrid es más complicado sí sí no por eso me parece que la visita está genial está muy bien se ven muy bien representados ese es un cuadro que el del fondo del todo se llama Fausto y ese estuvo en una exposición la primera que hizo hace unos meses de esta serie y este fue la portada del catálogo y este me parece un cuadro muy especial tiene una vibración muy bonita es como un paisaje muy especial luego enfrentado a este cuadro están los rojos que es un color los rojos y los negros son colores muy característicos de Rafael y ahí justo enfrente hay dos rojos uno más grande y uno más pequeño y la verdad es que tienen una fuerza increíble tanto el pequeño como el grande es que da igual lo bueno de estas exposiciones es que todos los formatos funcionan bien o sea no tienen más fuerza los grandes que los pequeños sino que todos tienen su identidad todos se defienden los azules también ha sido un color que él ha fue mucho ese por ejemplo para unos más complejos y otros más simples ese amarillo del medio es lo más simple que puede ser que simplemente los fondos amarillos y simplemente un rasgado que puede ser pues los campos de Toledo donde él nació este es muy matérico ¿no? sí ese es más matérico cuando lo ves ahí también claro te das cuenta de que la parte frontal es mucho más matérica y se nota pero se ve bastante bien ese es un montaje de tres así que hemos hecho grandes que la verdad es que es muy impresionante son los tres nuevos esos están pintados en los últimos seis meses y la verdad es que era muy es muy impactante esa fuerza que tienen los tres ahí en esa pared también ha ayudado mucho además él sigue haciendo unos tamaños gigantescos y los mueve él o sea no es que tiene tiene ayudantes pero aún así él no deja que lo sigue moviendo él y pesan que los he colgado yo queda nada más con esos techos tan altos que tenéis pues la verdad es que respiran muchísimo no parece que tengan dos cincuenta y cinco de alto sí exacto es que son muy grandes son muy bonitos la verdad es que la galería está súper alegre y es una gozada entrar y verlo de color de muy bien es un trabajo que parece mentira ¿verdad? que sea de un artista de ochenta y seis años es que es como tiene ya el conocimiento suficiente para hacer obras fantásticas pero parece que tiene la energía de un artista de cuarenta cuarenta y cinco pero están muy bien muy bien realizadas y muy bien muy bien pues muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias por la visita muchísimas gracias a los cuatro por presentarnos y qué lujo que visitar la galería aunque sea virtualmente y en 3D de la mano de vosotros porque la verdad es que nos permite conocer como más de cerca la experiencia del artista entonces bueno la verdad es que nos dejan solo cinco minutos muchas gracias por ajustaros al tiempo a los cuatro también ya sé que no es fácil y que podremos estar mucho rato hablando de cada uno de los artistas pero bueno además una cosa que me ha gustado de esta charla de hoy es que de alguna manera buscaba galerías que no estuvieran que estaban un poco más fuera de lo que son las rutas sí que es cierto que Pati está más cerca de Doctor Furquette pero las demás estáis como un poco más alejadas y de alguna manera poder acercaros para que se pueda conocer y sobre todo que se pueda animar a que la gente se pueda acercar a vuestras galerías aunque no estén dentro de esas rutas no tan marcadas así que nada voy a dejar por si alguien quiere preguntar veo que hay unas cuantas personas si queréis simplemente tenéis que activar el micrófono o si alguien está interesado hacer alguna pregunta lo puede poner por el chat y como está Miguel Olmo y siempre me pregunta algo Miguel ¿qué tal? ¿cómo estás? seguro que alguna pregunta me vas a querer hacer me parece que no hola mía disculpa pues mira pregunta hoy no tengo pero tengo que decir a todos enhorabuena que las exposiciones son magníficas y las galerías están preciosas así que me he quedado con mucho gusto viviendo toda la charla y paseando por las galerías porque yo realmente no puedo pasear porque estoy tan tan lejos sí Miguel está en Australia sí está lejos ¿qué tal? ¿os ha levantado ya el confinamiento o todavía no Miguel? a la mitad solamente un poco de un poco de digamos más libertad pero todavía estamos un poquito restringidos así que un poco de sí y un poco de no ya en dos semanas más se nos lo quitan completamente ya pues mucho ánimo y muchísimas gracias por conectarte el otro Miguel Miguel Jensen que también hace tiempo que no le veo ¿qué tal estás Miguel? ¿oyes? sí te oigo te oigo estoy bien gracias vosotros bien todo bien todo bien oye una pregunta que quería hacer a Patricia ¿dónde trabaja Belén en el vidrio? como vive en Lisboa y de hecho ya dice que se siente súper afortunada por trabajar en una universidad de Lisboa que tienen un máster de conservación de vidrio entonces disponen de unos hornos enormes y de unas facilidades que de otro modo no podría trabajar ¿no? no sé exactamente ahora cómo se llama la institución pero lo puedo buscar y puedo enviártelo vale fenomenal muchas gracias bueno como sabéis estas charlas también me gustan un poco para que podamos acercarnos al coleccionismo y a la compra de arte entonces es una pregunta genérica si podéis así extendiros mucho porque no tenemos mucho tiempo ¿qué destacaríais de cada uno de vuestros artistas para alguien que quiere empezar a coleccionar y comprar? Angos bueno es para alguien que quiere empezar el arte conceptual es un poco complicado y puesta arriba pero bueno siempre se pueden acercar hombre yo lo primero que alguien que quiera conocer y empezar a coleccionar desde luego si empieza por contagere lo primero yo creo que tiene que leer es decir yo le abriría la biblioteca nuestra le prestaría el libro sería lo primero lo primero conocer la parte intelectual de conchas ¿sabes? eso yo creo que sería el primer paso eso es un planazo pero creo que ese es el camino o sea no se podría decir ay pues mira hay una obrita que para una gente que empieza no porque esto es un todo ¿sabes? que casi lo que ella ha hecho en la galería es un poco como como una especie de posicionamiento es como toda una instalación que tiene mucho de biografía de sus diferentes épocas de tal entonces claro para alguien que empiece a coleccionar lo mejor es primero empezar antes que nada yo creo a la parte intelectual y que tenemos a disposición suficiente material para que se puede ir introduciendo porque luego hay una parte de concha que también es complicada en el sentido para un colegio de esta principiante pero que es muy interesante que es toda esta parte con el arte sonoro con José y Hijes toda esta parte de los dos que dicen que uno más uno es tres ¿no? porque es Hijes, Concha y los dos ¿no? entonces esa parte también tenemos mucha documentación y es lo primero que yo invitaría a que pudieran venir a consultar y que se les pudiéramos prestar Adora y en el caso de Juan hoy no se te oye Adora no se te oye estás silenciada bueno porque es un referente histórico porque es ha sido pionero en el conceptual en este país una de las primeras performas que hemos visto en este país en los años en el 64 si no recuerdo mal porque es un valor seguro porque no hace falta saber tanto para acercarse a la obra de Juan es fácil es cercana y para el que quiere invertir desde luego es un valor seguro es decir la obra que hay es la que hay no hay más posibilidad de seguir produciendo o sea que hay muchas pero sobre todo porque es un artista único porque toda su obra tiene una carga poética que enamora que enamora a los que se inician y a los que ya tienen más experiencia con el arte bueno porque sí es poesía se enamorarían de su obra sobre todo también a ti bueno nosotros lo que organizamos muchas veces son visitas al estudio del artista para conocer al artista también y que hable directamente de su trabajo yo creo que es muy enriquecedor cuando lo oyes a él de viva voz cuando el artista no está en Madrid o en el lugar donde se encuentra el coleccionista organizamos visitas virtuales que yo creo que a través de una conversación pues como que puedes llegar a entender mejor el trabajo y yo puedo hacer mi trabajo todo lo bien que sepa pero no hay nada como escuchar la voz del propio artista y bueno en el caso de Belén pues yo creo que tiene unos precios asequibles un reconocimiento consistente e interesante y luego tiene una parte que tanto estética como conceptual es relevante también o sea tiene habla de aspectos interesantes y los sabe hacer de un modo que también lo es como que hay una correlación entre forma y contenido ¿en qué horquilla de precios nos movemos? más o menos pues estamos de 6.000 a la pieza más grande 18 y Álvaro ya bueno Canogar es Canogar ¿no? Claro Canogar yo creo que ha sido uno de los artistas que más se ha adaptado a cada momento de su vida todos los cambios que ha habido tanto políticos sociales en España desde los años 60 hasta ahora es historia del arte pues es fundador del grupo El Paso y es eso esa ha sido su capacidad siempre de reacción frente a los cambios que él ha tenido que hacer y siempre ha estado investigando hasta que ha conseguido eso de saber que ese camino que había elegido por fin ya le convencía y él por ejemplo tiene su página web también su catálogo razonado que es muy es muy interesante ver desde que empieza hasta ahora porque lo tiene súper actualizado entonces vas viendo toda la evolución de Rafael durante todas estas décadas Sí más lo que has dicho que es increíble con la edad que tiene y la fuerza que sigue teniendo ¿no? Pues eso por eso investiga el metaquilato de repente y dice pues mira me gusta esto y voy a empezar a pensar a ver cómo lo puedo hacer con 86 años y con el éxito que ha tenido pues me parece muy valiente por su parte Oye pues un lujo teneros a los cuatro muchísimas gracias que fenomenal por dedicar este tiempo por conectaros y por poder acercarnos vuestras galerías vuestros artistas y transmitirnos la pasión que se nota la pasión que tenéis todos y ayudarnos a disfrutar ¿no? y a entender a entender más el mundo del arte nada esto lo vamos a grabar se está grabando ya os pasaré el vídeo y para que si alguien no puede ir finalmente pueda y no ha podido asistir hoy pues que lo pueda ver nada muchísimas gracias a las galerías a apertura e invitaros a que vayáis si estáis cerca y nos vemos pronto gracias perdona quería haceros una invitación disculpadme es verdad el libro es el libro que es la tesis que hizo Julio Pérez Manzanares sobre sobre Juan que es muy muy interesante lo haremos el día 28 a las 7 y media de la tarde y el día 2 también como parte del programa de apertura dará una conferencia en la galería Fernando Castro Florez os invito a todos y a tomar una cervecita eso seguro que siempre viene bien bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito venga chao gracias chao